Juan, felicitaciones, un triunfo que lo pone Argentina de buena manera en los Juegos, ¿cómo lo viviste? La verdad que felicidad absoluta, poder clasificar a falta de un partido es algo único. ¿Cómo lo viviste dentro de la cancha y en qué crees que el equipo está creciendo como grupo? La verdad que se vivió de buena manera, obviamente todos contentos, todos nos pasamos las pelotas, todos damos decisiones, pero nada, el grupo de a poco se va formando, se va solidificando y yo creo que eso es lo más importante. ¿Hasta dónde puede llegar este equipo? La verdad que yo pienso que este equipo nos ponemos nosotros en nuestros peor límites.